Producción Espegazo para México y la Unión Americana Frases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos La organización número uno para la gente inteligente En la mitad marca 7 y vamos hacia el máximo nivel Winner Él es el pionero y conocedor de la música Él es el señor Antonio Winners Buenas noches jóvenes, bienvenidos sean ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Vamos a platicar una anécdota que yo creo que entra aquí donde dices tú Si no estás tú, las cosas no funcionan, no salen bien Yo me acuerdo un evento allá en Santa Cruz Atizapán Pues en ese momento hubo yo creo un contrato con personal de allá Donde al parecer Antonio tenía un compromiso en Estados Unidos Entonces empezamos nosotros a hacer videos y cosas así Entonces dije, bueno, vamos a hacer unas tomas del equipo de Winners Que entra lo que tú dices, ¿no? Ese día tú no estabas No, no estuve Estuve toda la semana Creo que me quedé Fui a la visita de Estados Unidos Ajá Y no estuve de semana y no sé cuántos días Bueno La última vez que yo vi el equipo de Winners Digo, yo vi un equipo bien O sea, un equipo competitivo Sí, claro Pero en esa ocasión, ¿qué pasó? Porque había lacitos y había cosas así que fue Inclusivo muy criticado Sí, claro Bueno Los muchachos me piden un evento Ajá Y me dije, bueno, acá eran un evento para ustedes Oye, ¿qué te van a contratar? Sí, bueno, obviamente uno le hace el enlace para que ese evento Sí, no hay problema los muchachos Ajá Venimos de tocar en el, como digo yo, en el desierto El equipo sucio, todo eso Entonces digo, bueno Vamos a tocar allá Ustedes, el evento de ustedes Ustedes no hay problema Ese dinero es para ustedes ¿Sí? El de Santa Cruz El de Santa Cruz Pues no estaba Toño Estaba en otro lado Hacen el evento Y bueno, cuando veo el video Dije, qué barbaridad Qué barbaridad Amplificadores Bueno Los amplificadores zafados Los barres sucios Pues nada más la consola Salió ahí Dije, bueno, ¿por qué no nomás le tomaron la consola? Que esa consola, con todo el respeto Con esa consola Les compro todas las luces del sonido que tú me digas Ajá El que tú me digas ahorita Eh, esa es otra cosa que es muy especial también Que la gente no sabe No sabe Entonces dije, ¿por qué no nomás se quedaron con eso? Y luego, sin sacudir Sin darle mantenimiento Dije, ay Dios mío No sabía yo el alcance que tenía Eso, las redes sociales No me interesó Y bueno, no hay problema Sabes quién eres Y sabes lo que presentas Sí, sí, sí Entonces dije Pero al final digo Caray, salió algo que no es No era la realidad, ¿no? No era la realidad Entonces Bueno, tú estuviste hace poco con Winner Sí, de hecho me consta Digo, y eso Eso se lo puedo decir a la gente De repente no es nuestro papel, ¿no? Porque este La gente se queda con una imagen Y el La última vez que trabajamos ahí Que bueno, que estuvimos este Contigo Eh, pues vimos algo diferente, ¿no? Ya vimos algo bien estructurado Ya algo Algo bien Algo de adeveras, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices Si tú no estás Las cosas no funcionan No salen Yo creo que nadie Yo sí quiero ser honesto Eh Tienes tanta Bueno, yo toqué 125 veces en un año Y luego Se abren las visitas a Estados Unidos Y te solicitan de aquí, de allá Y estás Y dices tú, bueno, ¿cómo le...? Empieza a pegarle a los dos lados Yo creo que alguien Todos hemos hecho eso Los que han estado por allá Es un error Es un error Carrafal Carrafal Sí, sí Y un error Eh Te voy a decir, ¿qué pasó? Y algo bien marcado Creo que si hubo un sonido Que dominó Puebla Que para mí es la base del ambiente Fue Winners Fuimos el primer sonido Si la Modestia aparte Que Tocábamos más en Puebla Que en el DF Era Llegué a conocer lugares Que en mi vida Yo sabía que existían Que existían, claro Y llegué a conocer Los compañeros de allá Llegué a tocar con Compañeros de allá Y era Winners Como música disco Porque Puebla es muy especial Es Inclusive Cumbia Pero hay cumbia Netamente Poblana Claro Entonces llega Winners Con su concepto Y marca Diferencia Y marca tendencia Hay un eslogan que digo Creando ideas Para marcar tendencia Entonces Marcamos tendencia La música El ambiente La animación Vale Concepto Pues dominaba Puebla Nadie iba más que Winners Yo le abrí espacio A otros compañeros De música disco De repente Dejo Ah pues váyanse a tocar a Puebla Y yo me voy a tocar a otro lado Como Toñito Error Y la gente no perdona Así es La gente de Puebla Muy sentida De hecho Yo tengo sangre Poblana Eso a lo mejor no lo saben Pero De Atlixco Yo soy de Atlixco Nací en el DF Pero Mi sangre es de Atlixco Es de Atlixco Yo iba Los molotes Los días de plaza Íbamos por aguacate Desde chiquito Entonces decía Que veníamos De una familia muy humilde Porque comprábamos aguacate Lo envolveamos en papel Para venderlo Y tener que comer Íbamos al mercado De Atlixco Al Cerro San Miguel Íbamos En el baile de feria Los molotes Los chipotles dulces Las semitas Las semitas No Increíble Todo eso Y yo dominaba Pueblo contento Y de repente Que no llegue Toño Winners Toño Morales No perdona la gente La verdad es cierto No perdona Y Y Hasta la fecha ¿No? Yo creo que Que es un error Que Que Hay que decirlo Y hay que decirle A los muchachos Que tengan la confianza De que si voy a ir Allá Va a ser bien Ya tienes el compromiso ¿No? Yo creo que aquí Todos vivimos De esto Y tú le pones Precio Soy el último Que falta Entre los últimos Cinco años No he ido para allá No he ido para allá Me han pedido Si me han pedido Pero no puedo ir Como Para mí Puebla Es otra cosa Hay que ir con una buena producción Y llevar una buena producción Pues implica un costo Desde ballet Desde Equipo Desde uno mismo ¿No? Sí, sí, sí No puedes llegar Desvelado No puedes llegar Con cualquier ropa Tienes que llegar Como se lo merece la gente Sí, llegar comprometido ¿No? Comprometido ¿Qué es lo que pasa? ¿Es cuestión de costos? ¿O es cuestión de que A lo mejor los sonidos Este No quisieran verse desplazados? Bueno No te puedo poner nombre Pero Sí te puedo poner ritmo Ahorita estamos viviendo Un boom De música tropical Llámese Huepa Llámese Pero son Puros sonidos tropicales Sí ¿Sí? Ese es un boom Que nosotros tuvimos Como música disco Entonces Ese boom Lo pueden perder Si entra otro movimiento Que les Quite Entonces Pues están en ese boom Lo tienen que proteger Y eso lo entiendo perfectamente Ok Lo que yo quiero Digo No sé si eso Lo alcancen a dimensionar Entonces Protegen ese boom ¿Sí? Tan lo protegen Inclusive los sonidos De aquí del DF O sea Del centro De la capital Y en las pruebas Me remito Entras a una feria Y dicen De aquí soy Sí, sí, sí No son cabezas No son las cabezas Pero esa feria La Les cayó en las manos Y no la quieren dejar Y para el otro año Porque nada más Se hace la feria Y es bueno Cualquier baile de feria Es bueno Entonces agarren Y dicen No ¿Quién es el organizador? Tú Ah, sí No, yo cada año Hago la feria No sé Ah, bueno Pues entonces Lo hacen con padre Y así ya tienen Ya tienen Al otro año Entra el mismo sonido Pero ya se trae A otro compañero Y para el otro año Entra el mismo sonido Y ya se trae otro Y el otro No suelta la feria Conozco gente Que hasta son compadres Sí, sí, sí Ya son Ya se hicieron compadres Y llevan 15, 20 años Teniendo esa feria Pero fíjate Lo mismo pasa Bueno, hablando del ambiente Lo mismo pasa En ese rollo También Viendo alguna De tus entrevistas Antes de que llegaras Pues sí Luego les hacen baile gratis ¿Por qué? Para que les vaya mal Eso es meter el pie No, si son buenos Van a ser buenos Siempre Eso no debería de existir Yo ya lo viví Y no es bueno No es bueno Le van a dar en la torre A su boom A su concepto A su momento ¿Y sabes qué es lo peor, Toño? Que los que hacen eso Es el ejemplo a seguir Es la gente A eso hoy también Que nosotros supuestamente Se permea Permeas Ven que Ven que no se Es que es Del público Le llega a las cabezas Así es A los sonidos Pero de los sonidos También le llega al público Ah, yo no le hablo a ese chavo Y ya empiezan ahí Ya sabes que Nos encanta El chisme Rojo No, ya que Que dijo el sonido Este de acá Y de acá Y yo soy seguidor Y esto Y ya Creas un conflicto Eso no es bueno Para el ambiente El que tú me digas No es bueno ¿Sí? Yo sé que existe Nadie quiere quedarse atrás Eso Que lo sigan fomentando Porque eso lo alimenta Pero el hecho de que No Crear Si no van a la guerra Vamos Así es No van a la guerra Se trata de un espectáculo También debe de haber La capacidad para negociar Horarios Dinero Este Lugares Lugares Yo me acuerdo una vez Que fui a tocar a Hidalgo Me habían atropellado Y mandé a mi hermano Yo no podía moverme Llega mi hermano Y pues El disco pone muy diferente El sonido tropical Su acomodo Y llega y le dice al sonido No voy a decir cuál Pero llega y le dice Oiga Este Habría manera que se hiciera Tantito para allá Para que pudieran Caber Aquí El El equipo Y voltea al señor Y le hace ¿De qué se trata? ¿En serio? Así Me lo comenta a mi hermano Le digo ¿Qué hiciste? No pues Me di la vuelta Y me acomodé en otro Le digo ¿Así te recibieron? No puede ser Ahora somos grandes amigos Pero así le llega a decir Oye ¿Por qué hiciste eso? Me pidió disculpas Después He vivido ese tipo de cosas En el ambiente disco Y lo he vivido también Eso de que Que ahorita ya no sé Para hacer tanto Pero antes era muy marcado El sonido de moda Anúncialo Aunque no vaya Te habrás dado cuenta Anúncialo No, nada Ni va a venir Llegó el momento En que yo Te desgastas mucho Y estoy anunciado aquí ¿Cómo crees? Y ahí voy yo solito No me ha gustado Siempre he hecho mis cosas A ver Y ya Pues Pues cantar la bronca Sí, sí, sí ¿Tú por qué me anunciaste? No, yo no fui ¿Quién fue? El que está tocando Ah, aquí lo espero Ya me toca, eh Y ahí se va Y regresa el otro Oye, ¿por qué me anunciaste? No, yo no fui Fue el otro Que se acaba de No, el que no ha llegado Ah, ya, ya Ah, en serio Aquí lo espero Y ya se va Y llega el que Le dice No, yo no fui No, pues fue el otro Y dice tú Bueno, ¿qué onda? Imagínate ¿Dónde estás parado? ¿Con quién? Y se daba Y tú No, pues no puede ser Y luego llegas Y no, es que yo tengo mucho tiempo Ya en el ambiente Usted tendrá los años Tendrá de mañas, ¿no? Les llegué a decir eso Y llegué a A querer Arreglar ese tipo de cosas Porque yo decía Bueno, ¿es personal o qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué hablas de un sonido que Y nada más lo anuncias así Porque sí Es nombre registrado Pues claro No por nada Pues ahí están mis discos, ¿no? Para hacer un disco Necesitas registrar el nombre Por ejemplo Mi música también La gran mayoría de música Es registrada Entonces llegué a hablar Con los abogados Para que demandaran No acabas Porque no era Era muy constante Ahorita ya con Las redes sociales Ya me entero Ya pones ahí el desplegado Pero antes no era así Sí, sí, sí Después llegabas a tocar Con un sonido Bueno, la primera vez Que llegué a Puebla Te digo Llegué Llegas con otro ritmo De por sí Al Chilango Como somos, ¿no? Por cierto Tu cartera Toda la tienes Porque así nos dicen Los Chilangos Y llegas Y las indirectas No, ahorita van a ver Les vamos a ganar Y ahorita vamos a traer Equipo Ahí son los muy fuertes En Puebla Y Pues oye Estás a la defensiva Te tienes que defender Compañeros DJs Este Bueno Alguien que me preguntó Oye Toño Tú eras bien duro Digo Ustedes no vendían piñas Sí, sí, sí No vendían piñas El hecho de que Te ponen una planta de luz Y la planta fallando 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 Y de repente Llegas con el de la planta Tienes que sacar el fa O el El carácter Le dices Si vuelve a fallar la planta Vengo y te rompo Sí, sí, sí Y por alto de magia Ya no falló la planta Ya sí Sin problemas Entonces ese tipo de cosas Son trampitas ¿No? Que les ponen Trampotas Y luego aquí El ambiente El ambiente Cuando Obviamente vas a trabajar Bueno Yo voy a trabajar ¿Y dónde Dónde queda el lado humano? El lado de amistad Porque la cercanía cerca De repente Quieres ser amigo ¿No? Porque Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras No entablas Plática Y luego Pues quieres platicar Otra cosa Oye la familia Oye Los hijos Este Oye tú mismo ¿No? ¿Qué te pasó? Todos hemos tenido Situaciones muy difíciles ¿Qué te pasó? Esto No lo puedes hacer Y dices Quiero hablarle Como amigo Y aquí en el ambiente Lo interpretan Ah Como debilidad Sí, sí Como que Como que ya eres débil Sí, sí, sí Entonces ese tipo de cosas Son tonterías Son Son Bueno Se nos sale el código postal Ahorita como comentabas eso ¿No? Del género y todo Fíjate que mucha gente Le gusta lo que sigue haciendo Winners ¿No? Sí Porque no se involucró mucho En otros géneros ¿No? Conoce de la música Y realmente Este No adoptó más que Lo que le gustaba En ese momento A la gente Le funcionó a Winners Que era la música disco Y se fue por esa línea Música disco Siempre son músicas Y hasta la fecha La gente que Que escucha Todo ese tipo de Este De material Que tú trabajas Que tú tienes La gente lo aplaude Siempre Siempre vamos Evolucionando Como va la música Quiero decirte Que ahora es el mejor momento De la música Electrónica Como nos conocen La música tropical Es otra cosa Es el mejor momento Ahora Hay festivales Y ya no nada más En un estado Ya en muchos estados De la república Donde se juntan Cien mil personas por día Está el Ultra Y lo hacen en Toluca En el Lady Sea El Psicodélico ¿Cómo le dicen? Varios Ahorita te puedo decir Pero digamos Los más conocidos El Lady Sea El Ultra Aquí en la Magdalena Michoacán Es el festival Y cobran mil pesos La entrada ¿Serio? Dime ¿Qué festival De música tropical Cobra mil pesos? No, pues no Entonces el momento De la música tropical El mejor Digo, de la música Electrónica El mejor momento Claro, hay diferentes ramas Nosotros tenemos que ir Con los ritmos Adelante Porque siempre hemos sido así Debemos de poner Los ritmos Que nos ponen En ese lugar ¿Por qué? Porque si yo Hice un éxito Cuando estaba La música disco Por ese éxito Fue parte de mi historia Y ni modo Que no lo maneje Si traje en un aniversario A Jessica Williams Ni modo Que ponga La música High Energy Y no ponga Jessica Williams Si yo la traje Ni modo Que no ponga Otro artista DJ Dero Si, claro Si yo lo traje A México Ni modo Que no lo ponga En mis presentaciones Ni modo Que no traiga Mike Marine Man to Man Man to Man Interactive Ni modo Vivido además Así es Los he vivido Desde la música disco El Inter Que fue Cuando empezaron a salir Las secuencias Después vino El High Energy El Break Dance El Rap El Rock En tu idioma El Pop Rock El New Beat El Dance El Tecno El Tecno Ahí es donde Hay dos marcas Que dicen Música electrónica Aunque ya era Música electrónica Cuando salieron Las secuencias Que fue en el 81 82 Salieron las secuencias Y eso ya Podemos decirle Que es música electrónica Así es Porque antes Toda la música disco Era con grupos en vivo Era todo Hacerlo con grupos en vivo Por eso luego Varía un poco Para mezclar Es más difícil Cuando salen las secuencias Ya están bien marcaditas Sí, claro Eso es la pieza La electrónica Donde puedes empatar Y todo Ahora Ahora hemos evolucionado 70 Ramas de música Electronica Hay A ver Entonces Seguimos Y van a seguir saliendo Porque La tecnología Sigue avanzando Uno Que es Dupe Steve Que Tech House Latin House Que Este Minimal Y Psicodélic Y Te puedo decir Son 70 Ahí tengo El triptico Donde te marcas 70 Y uno tiene sonidos De acá Otro tiene De allá Otro tiene Esto El otro Entonces seguimos Los que vienen saliendo Agarramos Ahora ¿Qué hacemos? Pues es un trabajo increíble Así es Es un trabajo increíble Lo que más hay De música Cualquier DJ Lo mete al internet Cosa que es más difícil Para los Un grupo Que produzcan Aunque siguen produciendo Pero es un poco menos ¿Por qué? Porque me nutro De DJs De todo el mundo También de los mexicanos Y también de los propios Entonces Para ir a Un evento ¿Qué vamos a proponer ahora? Ah pues ¿Qué hay? Nah pues Mandan el pack Ahora mandan packs Ajá Sí Este pack viene de La grabadora tal De Sudamérica Este pack viene de Holanda Este pack viene de España Este pack Y llega el momento Que tienes Tres mil Cuatro mil Temas Y esos tres mil Cuatro mil temas Viene la coladera Y empiezas a escoger 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 En las visitas Estados Unidos Tú has Tú has estado Presente Claro Y suena diferente Suena diferente Suena ya con el sello Pero ese tiene Un trabajo atrás Increíble Editar Hacer Y luego Que tengas tú La experiencia Y tengas el time El feeling Para decir Esto le va a gustar A la gente Si es como Un Sonido De música tropical ¿No? No puedes llegar Con las Este Guarachota A las Salsotototas A No sé A Nueva York Cuando sabes Que tienen tendencia Poblana Eso es lo importante De Winners Porque digo Yo lo viví En Los Ángeles California Contigo Que Tenías prendida La gente Y toda la gente Estaba involucrada En ese momento En ese momento Pero eso es El trabajo Precisamente De Toño Morales Porque vamos Con la música Exacto Y la tengo Que sentir Si no la siento No la pongo Oye Que este tema Si no la siento No la pongo Tengo No soy un jovencito Pero Soy muy alegre Muy jacarandoso Muy inquieto Donde no me he metido Que tendencias No he visto Estoy muy metida En unas cosas A veces La familia Resiente esto Porque Vas al cine Y Estás en el cine Pero Estás abierto A todo lo que puedas Y la gente Luego La familia Dice Oye papá Te oigo Que paso A ti Que te quiero Los 15 años De mi hija No quiso que tocara Nada de Winners Ni su DJ Ni nada Teniendo el mejor ballet El mejor sonido Y todo No quiero Yo quiero a ti papá Te quiero a ti presente Y tienen razón Es un clip Que te da Y dices Tú tienes razón Entonces Mi hija no quiso el ballet Y tener el mejor ballet No quiso el DJ No quiso la música Y la mejor música Dice No quiero nada de eso papá Yo te quiero a ti Y son lecciones de vida Claro Muy duras Y es cuando te cae el 20 Me cae el 20 Exactamente Cuando más Pueden decir Yo he vivido cosas muy difíciles Pero habrán visto Que luego muchas veces Tenemos más bonito El equipo Que la casa Y el que tú me digas Esa es una pregunta obligada Este Toño Momentos difíciles Dentro de tu carrera La gran mayoría La inmensa mayoría Ha sido Siempre cosas muy bonitas Muy Con la gente Los eventos Pero si hemos pasado Cosas difíciles Y luego Los compañeros O la gente Mismo No alcanza a entender ¿Por qué? Te explico Hubo una etapa En la que Tenía que andar Con guardaespaldas ¿Serio? Sí Yo llegaba a los eventos Y nomás llegaba Ni veía Ni volteaba Eran las instrucciones Que me daban Usted váyase Yo voy detrás De usted Y no volteabas Y todo Y decían Ay que Quema mucho el sol ¿No? Sí, sí Así te decían Pero nadie sabe Que venía atrás Nadie sabe Las amenazas Nadie sabe Lo que Hablaban a la casa Nadie sabe Lo que Uno vivía antes de eso ¿Qué pasó? Pues ¿Qué te puedo decir? Son cosas que quizás Todos le hemos vivido Pero Ya cuando te amenazan Una A lo mejor una Esa me la juego Dos Esa me la juego Ya cuando son muchas Ah caray Y todo porque Por el éxito Por tu trabajo Porque Pegaste O porque Estás en Boca de todos Y ya no a todos Les caes bien Y ahí viene la envidia Ojalá y se lo lleve La chis Ojalá a este le pase esto Y dejan que fluya Entonces Llegó el momento En que Yo era Soy ¿No? Pero ya soy más moderado Ah yo como bien Y lo que venga ¿No? También me la sé Digo yo vengo del barrio También me la sé Como venga Y de repente Llega así Pues yo tengo quien me quiera A mí mi esposa me espera Claro Mis hijos A lo mejor por uno Uno No le vale ¿No? Pero es tú ¿Qué necesidad tiene Dios de vivir? Que le falte el papá Ahora que vivo una etapa Bien bonita de mi vida Que soy abuelo Que le falta el nieto Que le falta la esposa Y cuando has tenido una trayectoria limpia Has tenido Basada en el amor En todo eso Dices tú Caramba No No lo mereces Entonces tú Empieza Bueno Hablando de eso Dices tú Pues ¿Qué hago? Pues protégete Claro Y llegabas Y no volteabas No daba autógrafos Siendo que es lo que más me gusta Las fotos Convivir con mi gente Abrazarlos Sentir la emoción Que tienen cerca A la persona Que les hizo Vivir una adolescencia Muy bonita Un tema Que gracias Que gracias a Winners Conoció a su esposo Sí, sí, sí Que gracias a Winners Este Vivió cosas muy bonitas Que se le olvidó Que gracias a los cassettes A toda la música Olvidaban los problemas Pues todo lo que puedan tener En su vida Amargo Y que ponían un cassette Y hacer Todo eso Quieren vivir a esa gente Eso a mí me encanta Yo Yo no tengo palabras Para pagarles al público Cuando me piden una foto Y nunca se las he negado Digo Yo lo he vivido No, la verdad Nunca se las Y para mí Es un halago Conocemos esa etapa De Toño Donde Se debe a su público Digo La verdad es que Y lo he visto aquí Y lo he visto En la Unión Americana La verdad que La gente te acepta muy bien Pero ¿Qué viene para Winners? ¿Qué viene para Winners? Pues todo Todas esas experiencias Todas esas A veces quisiera Yo Siempre lo he dicho Gracias a ustedes Público Me he vivido Le he dado la educación A mis hijos He comido Del público Hay veces que digo yo Que no les damos Lo que el público Nos paga Por pagar una entrada Por el apoyo Por redes sociales Siempre hay La pasión Que defienden Otro equipo Y todo eso Y ahí están ellos Al pie del cañón Defendiéndote Apoyándote Contestándoles Y Todo eso Y Hay veces que digo No tengo con qué pagarles ¿Qué viene? Yo pensé que ya Había llegado yo Al final Cuando empecé A tener una disco Dentro del boom Que fue de Winners Para que entiendas Lo que te voy a contestar Llegó el momento En que tuvimos Tanto, tanto, tanto Y dije bueno Esto es ir avanzando Siempre hemos ido avanzando ¿Qué sigue para Winners? Poner una base Una disco Pusimos una disco Junto con los Con los hermanos En el centro Se llamó La Historia Dije ya soy de antro Aquí Que vengan todos Al antro Llega el momento En que Se acaba La disco Por permiso Porque se quemó Lo bombo ¿Te acuerdas que Lo bombo? Y Digo bueno Volver a Llegar a la gente Soy el único sonido Que llega lejos No me pongo mis moños Si Tratas de Agarrar Y recibir un beneficio Obviamente porque Pues Dicen cuesta Los muchachos cuestan Todo cuesta Pero soy el único Que haya tocado Y no le importa Luego lo que le pagan Por llegar A esos lugares Dime de los que Siguen tocando Si han ido A ciertos lugares Donde yo si he ido Y no más por el Por el hecho de que Hay una Una banda Que te sigue Un ¿Cómo le dicen? No sé La organización De X Que ahora Entiendo que son Mis ahijados Cuando te llevan Yo no sabía eso Eso es de la música Tropicana Ahora entiendo que Pues me dicen Padrino Luego Si son mis ahijados Ya Ya lo puedo asimilar Ya sé de qué se trata Qué significa también Así es Entonces Llegas ahí Y he ido a lugares En los que No he cobrado Lo que La tarifa Que puedes tener Y te comento una Hubo alguien Que Me contrató Y Por Por cualquier cosa Digámosle así Digo Es un Bendito El dinero No Nada más me dio Los gastos De mi gente ¿Por qué? ¿Por qué acepté? Pues porque Me llama Como al Y me dice Oiga cuánto cobramos Tanto Hijo No le llego No te preocupes ¿Cuándo es tu fiesta? No Dentro de dos años ¿Cómo dentro de dos años? Sí Ve Me vuelve a llamar Déjame ahorrar Ah ok Oiga ¿Se acuerda? Sí Sí me acuerdo Pues todo a punto ¿Cuánto me cobra Para tal? ¿Quién eres tú? No ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuánto me cobra? Pues no te suba el precio Lo mismo Un año después No No le llego Y Y en ese Me hablaba el otro año Y después Me hablaba Cada vez más seguido Échame la mano Don Toño Échame la mano Y le digo Oye Yo te veo con muchas ganas Bueno Ok A ver Vamos a hablar ¿Qué presupuesto tienes? Me dice un presupuesto Dije Hijas Va a estar difícil ¿No? Ni los gastos Y le digo Oye Yo te veo con muchas ganas No hay problema Vamos ¿En serio? Sí ¿Para quién es la fiesta? ¿Qué es? Dije Pues es una boda Sí, sí Este es un 15 años Dice No es para la presentación De tres años de mi hijo ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Me estás viendo la cara o qué? No, no, no Señor Toño En serio A ver, a ver Explícame ¿Tres años? Sí, sí No creo A los tres años Dice No, señor Toño Yo siempre he querido Que mi hijo De su presentación De tres años Este usted Y le digo A ver, explícame ¿Por qué? Y yo le dije Me está viendo la cara La verdad Dice Mire Cuando le hablé Pues yo soy seguidor De Winners Sí, sí Y yo tengo mis cassettes Entonces mi hijo Lloraba, lloraba Y de repente Pues ponía mi música Y se callaba Ah, sí Sí, don Toño En serio Dice Sí, don Toño Volvió a pasar Mi hijo lloraba O puede estar esto El otro No se acababa No se callaba con la leche Pero yo ponía sus cassettes Y cuando usted hablaba Se callaba el niño ¿A poco? Sí, don Toño Entonces el niño Ya conoce Y cada vez Coye sus cassettes Mueve sus manitas Se alegre Y está risa Y bueno Ya todo el día Está oyéndolo a ustedes Para que el niño Esté solamente con eso Come Te ponemos tu música Ah, ¿en serio? Qué padre, ¿no? Por eso yo quiero Que usted vaya ¿En serio? A ver Y yo todavía Con eso ¿Para cuándo es tu fecha? Pues faltan unos meses Si no es tu fecha Para el niño Me regreso Pues yo todavía con eso ¿No? Sí, sí, sí Y me vas a demostrar No esperaba eso Ajá, sí, sí Pero, ¿qué crees? Que cuando llego Conecto Precisamente donde está El pantalón Para Toluca En Santa Fe Ahí hay una entradita Era como una ciudad perdida Sí, sí, conozco ¿Ustedes que hay una ciudad ahí? Sí, sí Que nada que ver con el entorno No, no, no Está a espaldas Para entrar en los camiones Me costó Un trabajísimo Pues ahí llego a ver Y me dice Venga, don Toño Me invita a comer Y todo eso Ya ni me acordaba Yo ya dije Bueno, ya Ya entrepeñé mi palabra Ajá Y trae al niño Y dice Venga Y me lleva un cuarto Y dice Mire, escuche Vea Y que pone el cassette Y el niño Y el niño No, te lo juro Dije No Me acabas No, no te preocupes No, tocamos como ocho horas Sí, no A las cinco No, estaba feliz Y el niño Después ya de grande Ya llegó ¿Se acuerdan? Ya era más grande Así Llega a pasar Y que me diga otro sonido De que claro Todos tienen sus cosas Pero que llegue a esos lugares Esos lugares donde yo he llegado Yo creo que no hay Y es todo por el hecho de Mi gente Mis seguidores Pues la De sentir ¿No? Le doy gracias a Dios Haber empezado muy pequeño en esto Claro Te digo Bueno, hablando Siempre decimos De los más chiquitos Igual en el ambiente ¿No? El ambiente de la generación Que me tocó a mí Creo que soy de los El más joven de esa generación Y me cuido También Tienes que cuidarte Porque eres parte del público Así es Puedes tener Pero eso es mágico Porque puedes tener Puedes estar mal de la garganta Galentura Estar mal del estómago Tener dolencia En el escenario Se te olvida Se te olvida todo Claro Se te olvida Y esto es magia Fíjate que Que bonita Que bonita experiencia ¿No? Uy, y hay otras No, y hay unas experiencias Tremendas 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 Creo que Que una Todo ha sido bonito Bueno, terminando un poquito Lo que me dices Ajá, sí Esto ha sido La gran mayoría Dentro de lo que ha pasado ¿No? Yo creo que todos Hemos tenido eso Pero, por ejemplo Soy el único sonido Que Que un artista Te contrate Para abrir su concierto Que te contrate No que te contrate El promotor Sí, sí, sí Fue Timbiricho Fíjate De W3 Center Hice una gira Hice una gira Con Flans De Mérida Oaxaca Sí, sí, sí No, pues esas son Las cosas bonitas ¿No? ¿Qué es con lo más Que te quedas Que digas Esto es lo más hermoso Que me ha pasado Obviamente Estar donde estás Una familia Pero algo que te marque Que digas Híjole Esto me queda Para la historia Pues ya Pues Winners Winners El cariño de la gente El cariño de la gente Que Que Ese nombre Que está ahí Le debo un respeto Y sin ese nombre Y mi público Obviamente No fuera Toñito Winners El que sale en el escenario Claro No fuera nada A lo mejor sí Un cabinero Pero tienes cuerpo Es No me gusta ponerme La palabra DJ Es algo más que un DJ Lo les digo Y Pues gracias al público Al público Que me permitan Ser yo Atrás del escenario Hablando Lo dices cada cosa Es parte del show ¿No? Pues sí Es una parte Pero si no lo sientes No lo dices Exacto Bueno También que Que También le doy gracias a Dios Que Tener los recursos Para no decir Una sola grosería En el micrófono Llevo 40 años Y no he dicho Una sola grosería Y con palabras Palabras Que todo el mundo Las conoce Hacer un ambiente Diferente Con esas palabras Eso para mí Marcando Una línea Un respeto Un respeto Un respeto Sí Tocando con los muchachos Sí hemos tenido Nuestros asegúnes Se te han metido Se te meten Pero no pasa nada O sea No pasa nada Bueno Antes se me metían Y ahí iba yo A ver qué Porque es personal O qué No Oh sí Eras bravo Llegó a hacer A pasar cosas así No O sea No te puede decir Que siempre ha sido Culpa de ellos ¿No? También uno hace No hay una acción Si no hay una Reacción No hay una reacción Si en alguna ocasión A lo mejor Soberbio Engreído Pero pues ¿Quién no se ha subido Al pabique? Después de no tener nada Tienes todo Y la misma gente Te ha puesto en tu lugar La misma familia Te pone en el lugar Y dentro de las cosas Males que han pasado Pues ahorita Les agradezco Esas cosas Porque te haces ser Mejor padre de familia Te haces ser Mejor amigo Te haces ser Mejor ser Mejor ser humano Y te das cuenta Que eres una persona Tan común Como cualquier persona Puede ser ¿Por qué? Pues porque si hace frío Pues yo también tengo frío Claro Y si fueras de otra élite Ni el frío te No te afecta ¿No? Te vuelves terrenal ¿No? Sí, no Es que eres terrenal Te acercas a Dios El que tú quieras Te acercas a Dios Y lo más bonito de todo Te acercas a ti mismo Te acercas Y que sabes Que debes de sacar Esas emociones Esas emociones Yo antes decía No Cuando las cosas que me pasaron Accidentes Robo Dije ¿De qué vamos a estar hechos? No Nada Señal de debilidad Nada Y te das cuenta Que a la larga No te deja nada Desahógate Desahógate Yo me emociono mucho Cuando he visto Entrevistas De compañeros Ya O en un evento Que he visto también Compañeros Que se les corta la voz Y me emociono Con ellos Díjense Ya no pasa nada No El hecho de que De que Dejes salir Tus emociones No te hace menos Claro No te hace menos Y trata de rodearte De gente Que valga la pena Porque aquí Constructiva Más que nada Por este negocio Sí Sí Ese es otro Otro boleto En este negocio No hay amigos Desgraciadamente Pero si por este negocio Conseguiste un amigo Cuídalo 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 Como no te imaginas No es debilidad Es respeto Vas a llegar Tarde que temprano Vas a llegar Al nivel Vas a llegar Lo único que va a pasar Es que te va a tardar Un poquito más Un poquito más Nada más No yo no dudo Que haya gente De adeberas Yo creo que Que sí debe de haber Gente de adeberas Desafortunadamente Pues algunos No No lo asimilan No lo aceptan No aceptan Que Hay otros mejores Que Pero Pues Yo pienso Que ante todo La humildad ¿No? Sí La humildad Y Y créeme Lo que van a ser Mejores sonidos Mejores personas Mejor ser humano Sí Ahora también Otra cosa ¿No? Yo siempre he dicho Que Este negocio No está Dentro del que me desenvuelvo Tropicales o Disco No estamos en el lugar Que deberíamos estar No somos reconocidos Como deberíamos ser reconocidos Ni laboralmente Ni artísticamente ¿Por qué? Porque los grupos Digo Tengo Grandes amigos de grupos Pero también deberían El sonido Debería haberse ganado Un lugar especial Que no crean Que nada más es El sonido Aquí también hay arte Aquí también Creas ya música Aquí también creas ya Este Modificas Cuestiones Y eso también es talento Claro Es arte Ellos ocupan Bueno Para un grupo en vivo Las congas Nosotros las hacemos En computadora Pero también hay arte Ahí está Ahora Ray Mitz Electrocumbia Pues Bueno Está pegado El señor El muchacho Y lo hizo en una computadora ¿No? Así es Pero hay arte Llegó un momento Indicado Le funcionó La verdad Y le funcionó Pero Imagínate Que no te den El lugar Nosotros deberíamos Estar en Si aquí está Los festivales Que hacen de Corona Ahí deberíamos De estar Ahí deberíamos De estar ¿Pero qué es lo que Debería de Pasar O se debería De hacer Para que Tomen en cuenta El movimiento? Hay muchas cosas Pero Debe de ser sectorial No puede ser Lo que funciona A lo mejor Aquí en el DF No funciona en Puebla Lo que puede funcionar En Lo que no funcionó Ya a lo mejor Si funciona aquí Pero cada quien Desde su trinchera Debe de poner Orden ¿Por qué? Se abre un salón En Puebla Y debe de tener Seguridad Talento Y tiene éxito Esos detalles Los tiene que seguir Cuidando Eso Los bailes masivos No es posible Que un baile Donde entran Cinco mil gentes Nada más Tengas los que Catean adentro ¿Cómo controlas? No, pues no Psicológicamente Debe de haber Un orden Pero si De ese orden Lo quieren poner Y no ponen Orden Nosotros no ponemos Orden Imagínate Eso se va A la gente Pero un evento Donde va a haber Cinco mil gentes Tienes que tener Una seguridad El gasto aumenta Yo lo sé Hay que saber Balancear Una corrida Financiera Bien hecha Todo eso Ahora no lo hagas Por cinco mil gentes Agarra Tienes que cuidar Tienes que cuidar Ese sector Es que se te sale De las manos Por ejemplo Los bailes De la merced Tan bonitos Cuando están Hechos así Pero que paso Hay una hora Para terminar Y todos nos lo pasamos Por el arco del tema Yo no voy a terminar Aquí Porque como no hay Porque voy a hacer caso Es una cultura Del vale Si 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 Eso no Eso no Por eso hay reglas Por eso hay que seguirlas Oye nada más A las doce de la noche No toma a las doce No siquiera nos den Hasta las tres Ahora empieza lo bueno A las doce Adáptate El evento empieza Más temprano Respeta Pero es que Para poder tocar así O sea hay ciertas cosas Desde la cultura Que debemos de De avanzar En ese aspecto Hablando de los bailes No porque había Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero hablando de los bailes Te dan a las doce Pues alineate a las doce Oye tienes que Contratar baños Y no lo haces Ay no Y claro Todo implica un gasto Yo sé que todo implica Así te evitas cobrar Veinte pesos O de a gratis No debe También las autoridades Este Que la responsabilidad Ahora lo comprende Y ahora Si no tienen O si no pueden Pues no lo hagan Porque al final de cuentas El que va a sufrir Es el ambiente Claro El del que estás viviendo Yo veo tanto Tanto de que ha pasado En Puebla Del lugar donde más tocaba Es un poco complicado Me da mucha tristeza En Toluca No, yo no digo Que no he tenido Bronco Pero tiene años Que no veo así Años Sí, sí, sí Por ejemplo Los famosos saludos Los famosos saludos Este Y dije Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Para los saludos Sí, sí Yo veía que Los muchachos Con las cañitas de pescar De salud Y ya tienen aquí ¿Cómo no pueden trabajar? Yo agarré y dije Bueno, ¿cómo le hacemos? Soy sonido disco Sí No es una costumbre Dar los saludos Es diferente, claro Entonces Ponía yo a una persona Tráeme los saludos Pero yo quitaba el saludo Tráeme saludos Y así los ponía Así de saludos Sí, sí Sección de saludos Y ya daba los saludos Porque si no Das un saludo Y esa persona Quiere que lo saludes Diez veces Así es Y quince veces Y ya lo saludaste Dieciocho veces Veinte veces Y ya no le das El último No Ese sonido Hijo de eso ¿Quién sabe qué? No me quiso saludar Sí Entonces Imagínate Luego se me Bueno, pero también tenía De regresarle los saludos Porque iban Ya iba el sonido tropical Ahí están sus saludos Sus mantas Sus cartulinas Bien hechas Sí, sí, sí No, no Eso para mí es arte No, increíble Se toman su tiempo Tengo una caja Bueno, aquí tengo unos cuadros Unos reconocimientos Pero tengo una caja Donde lo que me han La hoja que me han llevado El diseño Los dibujos Ahí la tengo Pero los tengo así Y ese es un valor Bien increíble Claro, ¿no? Increíble el valor Pero también tienes que ver Cómo poder Trabajar Yo llegó el momento En que no veía Entonces dije Bueno, vamos Los saludos Entonces ya daba Los saludos Muchachos A ver Y si les decía Acuérdense que no No es la costumbre ¿No? Porque no los puedo hacer A ver Vamos a ver Ya está tal, 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 tal Y yo decía Hora de saludos Dentro de 10 minutos Hora de saludos Y ya daba los saludos Bueno Así Creé el concepto De Winners A lo mejor otros Tal, 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 tal Ese es otro Sí, claro Dije aquí en Winners Sí los doy Pero así Así En las transmisiones Los seguidores De corazón De la música disco O de la música electrónica No son dados A dar saludos No, no, no Pero los que van a la música tropical Sí Adelante Pues entran Pues una transmisión De una hora Mil saludos ¿En serio? Mil saludos Pues imagínate Cómo quedas, ¿no? Ya te estás familiarizando ¿No? Para que No El primer sonido disco Que mandaba los saludos Ajá Para mí no hay ningún problema Sí, termino muy cansado Porque yo no uso D-ray Procesador ni nada Procesador ni nada No, todavía no Todavía no Todavía no A lo mejor en un futuro Sí lo usaré Pero ahorita Todavía lo Todavía lo usa Entonces Súbele el agudo Oye, pues ahí le tengo que subir el agudo No, ponle bajo Pues ya le pones Va Un medio Eh, eh Ah, ya sabes Ahí Ah, pero fíjate que Por eso se caracteriza a Winners, ¿no? Sí Por eso Por hacer cosas diferentes Por innovar Diferentes Dentro de tus posibilidades Esas diferentes Claro Desde el audio Eh, lo puede ser No es diferente El acomodo Todavía es que ahora estamos acá Sí, claro Ya es diferente La famosa pirámide Sí, la pirámide Ya me llevaron una maqueta con la pirámide No Qué padre, ¿no? Padre, ¿no? Es un show hacerla, ¿no? No, no es como Otras cosas Sí Hacerla, hacer otra cosa Eso me gusta de La Pues las luces Creo que A lo mejor no tengo la cantidad que me piden Que quieren mis seguidores que tenga Pero tengo cosas muy diferentes Claro Y luces que nadie tiene Pero aparte lo importante de todo esto Volvemos Me Vuelvo a reiterar Eh La fábrica de las ideas Son cosas Este Muy particulares Sí, particulares Así es O sea Si hay la diferencia Así es Si hay la diferencia Eh Tengo una anécdota con eso, ¿no? Cuando presentamos el audio lineal Creo que nomás había dos sonidos que lo presentaban Uh-huh Eh Pedro Pedro Conga Y Winners Ajá Entonces Somos los únicos dos que presentaron En ese momento El audio lineal Eh Activo Uh-huh Ya después Pedro ya Se fue por otro Sí, ya cambió Lo dejó Bueno, ese audio Me acuerdo que Que fuimos a tocar a A Coutitlán Eh Y dije No, pues con esto, ¿no? Bueno Pues llevales tecnología Y no olvidar Me acabaron Querían ver el bulto Ahí Sí, sí, sí Sí No, pues yo llevaba Diez sistemas por lado O sea, pero eran el Netzo O sea, pero eran el Netzo Uh-huh Trae bocina de ocho pulgadas Oh, ok Eran diez de un lado, diez del otro O sea, eran dieciséis bocinas de ocho pulgadas Uh-huh Dieciséis drivers Ni siquiera con la potencia de las balas Pero alineado Eso es por software Y Dos, cuatro, seis, ocho 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 bocinas Sí, sí Cada baflera de dos bocinas Y dije Pues es la tecnología, ¿no? Es el equipo Es mi peor inversión Que he tenido El equipo más caro que he comprado Pero no te redito ¿Por qué? Porque con eso les compro Hasta ahorita todavía Les puedo comprar lo de tres o cuatro sonidos Con lo que costa ese equipo Yo les compro cuatro o cinco sonidos No fue aceptable Es que querían ver el Sí, sí, sí Querían ver el monstruo Ver el monstruo Yo me acuerdo de ese evento Y te puedo decir exactamente Qué sonidos tocaron Y te puedo decir los decibeles Yo tenía mi Mi aparato para medir decibeles Yo estaba un Un dB abajo Varias sonidos Que del promedio Un dB abajo Entonces No, pero ya hablando En esos niveles Sí es mucho Digo, no es así A lo mejor tan audible Pero el aparatito Sí te lo marcaba Por ejemplo Ahorita las luces La cantidad Pero sí La calidad Lo que cuestan No sé Ocho luces Les compro A lo mejor Cuarenta, cincuenta bims ¿Tú las has visto? Sí Sí, sí, sí Tú las viste ¿No? Entonces Pero quieren ver muchas Qué bueno que aclaras eso Porque sí Es importante Porque la gente Sí se va mucho por eso Se va mucho por el Este Por los monstruos Así que pantallas Y todo ese rollo No, está bien Pero qué bueno que nos aclaras eso ¿No? Que a lo mejor no hay cantidad Pero hay calidad Hay calidad Hay diferencia Así es Sí A lo mejor yo qué más quisiera poner Treinta, ¿no? Cuarenta, ¿no? Pero lo que sería algo diferente Sería más fácil para ti meterlas bien Sí Mucho más fácil Totalmente Y hacer un espectáculo muy loco Pero Ya lo hicimos Tecnic Acuérdate que ya lo hicimos Sí, claro Pero ahorita en la actualidad Tú estás innovando Tú estás trabajando con Pues se puede decir que lo más moderno para ti Diferente Diferente Porque la base es la misma Función más o menos DMX Todo eso Pero diferentes cosas Claro Porque Podría ser más comercialista, ¿no? Más Como el negocio Pero no me sentiría a gusto Si no traigo algo distintivo No me sentiría a gusto Si no traigo algo distintivo de mí No me ubico yo a agarrar Y de repente Acomodar igual que tú Sí, hay cosas que Sería un sonido más Así Entonces dices tú No Yo veo Un acomodo Quien le mete Ciencia en el acomodo Aguas Pero ahora los ballets Ahí están los ballets Primero bailaron en Winners Y yo digo ya Ah, porque bailaron en Winners Ahora sí te lo traes Ahí están los sonidos tropicales Presentando el ballet de Winners Y luego digo Ah, mira qué frágiles son, ¿no? Porque Pues los quemas Sí Pues el ballet X No estamos hablando Son buenos Son malos Son buenos Pero a ver Yo no me sentiría a gusto Si presento un ballet Que no haya yo metido la mano Y que no lo haya preparado Y que no haya yo dicho Creación de Winners Creación La historia Está en los videos El único que Bueno ¿Qué te puedo decir? Va a sonar como muy presuncioso No, lo que pasa es que Es algo muy real, ¿no? Creaste tendencia Y ahora muchos Ocupan esa base De Winners ¿No? O sea Cuando sabemos que no es nada nuevo Es algo que ya Tiene una historia Las nuevas generaciones No saben Exacto No saben de dónde viene O de por qué Este dijo Ahora hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo Yo puedo sacar hoy Aquí En este lugar Una palabra X Un eslogan Una rola Pero yo a este lugar Regreso en un año Claro Entonces Los demás son Los demás Pues ya También ya se la saben Ah, esta es la de mí Y todo Como no hay quien Ah, ya No ¿Qué pasó? Sí, sí Salió de aquí O sea Por ejemplo Lo de música O sea Ponemos la música Alguien le dice comercial Digo Para que una música Se haga comercial Tiene que estar bien Buena La música Que nos trajo Hacia donde estamos Ok, ahí está la música Pero yo Tengo que presentar La propuesta Y llega el momento En que Esperan Puedo tener 49 minutos O 50 ¿Qué? 59 minutos De propuesta Y de repente Pongo una Por ejemplo El caballito O la cabra Sí Ah, puso lo mismo No Es que Tienes que estar Luchando contra Los propios Gigantes Que creaste Así es Entonces Hubo un sonido Por cierto Que casi nadie Quiere tocar con él ¿No? Que le decía Este Tú ocupas De este Agarras un pedacito De este Agarras otro pedacito De este Agarras otro pedacito De este Agarras otro pedacito De acá hasta los chalanes Te quieres llevar DJ, ballet Chalanes Todo Le digo Si las ideas Se pagaran Ya fuera millonario Sí, sí, sí Tú fueras un miserable Hasta quería Tratar a los chavos Como los trata uno Una vez tuvimos Una En un evento En el olímpico Me acuerdo Ahí Preguntándome Oye ¿Por qué A mí no me duran Los chalanes? Ups ¿Por qué? Entonces agarra Y le digo Es que mira Debes de ser así Tal, tal, tal Y debes de conocer Al ser humano Y yo te puedo decir Que hay muchos Chavos muy buenos Pero yo creo que Que esta generación Que me tocó manejar De muchachos Y mis técnicos Que tengo ahora Son de lo mejor Que pueda haber Hay más todavía En los compañeros Pero sí les tengo Que dar ese valor justo Claro Ese valor El staff técnico Es parte importantísima Pero me preguntaba ¿Por qué se me van? ¿Por qué esto? Le digo Mira, ven Y le hablaba A ver, Yuri Ven ¿Cómo está tu mamá? Que sí Está ¿Todo bien? Me dijo Es que tú Olvídate Sí, sí, sí Y luego también La otra cosa Los sonidos miserables Es una palabra bien fuerte Pero es una realidad Son las miserables Haces algo bueno Y te empiezan a descalificar A descalificar A descalificar Eso es miserable Ni aportan Sí, llegó el momento Que a uno le tuve que decir A ver, maestro No hay problema No es personal No Pero Acállate ¿Qué ganas? Con decir esto Al otro A ver, ¿qué has hecho tú? Sí, claro Llegó el momento Que me tuve que poner así A ver, tú Agarras Y ahorita ya Has sacado Disque la cabeza Pero no la has sacado Por ti La has sacado Porque Llevas 30 años atrás Y de repente Ya dejaron de producir Las cuatro cabezas Que había Y ya Ahora ya eres bueno No Porque Haz de cuenta Como que alguien Escarbó la tierrita Y saliste Si no Si no alguien Hubiera escarbado la tierrita Ahí sigues enterrado ¿Ya te crees? No, hay que ser humilde Para estar en este negocio Lo primero Hay que ser humilde Claro Hay que estar en el escenario Hay que ser humilde Y eso es Una máxima Que me enseñaron Cuando trabajé En el ambiente artístico Y le ha funcionado ¿No? A Winners ¿No? Sí, sí, sí Porque Vuelvo a repetir O sea Yo veo El cariño Que te tiene la gente La aceptación Que te tiene la gente ¿No? Y esperemos Que en un futuro No muy lejano Pues Volvamos a ver Esas Este No sé Grandes llenos O lo que Sabe hacer Winners Para demostrarle Pues ahora sí Que al mundo A la gente Todo lo que Ha luchado Winners En 40 años Todo lo que ha logrado Y que todavía Hay Winners Para rato No Mientras Dios me dé Facultades Aquí estaremos Además ya Ya no sé hacer Otra cosa Ya se me olvidó Ya se me olvidó Mi carrera Ya tendría que Actualizarme Ah ya no Sí No Yo les he dicho A mis hijos Y a mi esposa Le digo Al menos un día Voy a ejercerla Al menos un día La voy a ejercer Aquí Ya estoy planeando Cómo voy a poner Mis peces Sí Sí A mi me encantan Los peces Planeas Tener ahí arriba Sembrar mis plantas Todo eso Algún día Algún día Lo voy a ejercer Y ya de fútbol Ya pasó Ya tuve La oportunidad Ojalá y que cuando Tengas la oportunidad De ejercerlo Nos invites Para Ah no Sí Ahora que se hizo Aquí una estación De radio Hizo un Equipos de sonido De México Contra los de Puebla Ahí andábamos Fuimos Padre Todo eso Claro ya nos metieron Talacha Pero bueno No hay problema Ya vendrá la revancha No pero me refiero Que cuando Ejercas como biólogo Nos invites Para conocer Eso va a ser Va a ser importante Porque la verdad Que la gente Sabe y se da cuenta Y sabe Quién es Ya me gusta más La genética Ahora ya me gusta más La genética La genética Que lo que era La oceanografía Pero imagínate Nada más Estudias una cosa Te dedicas a otra Pero No reneo Pero si Si se hubiera dedicado A la genética Ahorita estuviera Ya cambiando el genoma E inventando cosas Así como soy Si me imagino Inventando cosas Y pues todo Para el bienestar Para tener una mejor calidad De vida Y aumentar el promedio De vida Del ser humano ¿No? Todo eso me encanta Y podría haber hecho Al Bueno Me acuerdo yo Que iba a la universidad Y todo De la oveja Dolly ¿No? Si la Dolly Que lo hacíamos En ese entonces Por cuestiones éticas No lo hacíamos Para el ser humano Ya se puede hacer Me acuerdo Algún libro Que me marcó Un mundo feliz De Aldous Huxley Si tienes la oportunidad De leerlo La droga estaba Bueno Hablaba de muchas cosas La droga Una droga Que no te hacía daño ¿No? Le decían Soma La droga Por cierto Léanlo muchachos Todo lo que es Pues ahora La breve historia Del tiempo De Stephen Hawking Sin dejar de leer Lo que te marca La Pues la escuela ¿No? Origen de las especies Y todo eso La evolución Todo eso Pero vayan Vayan creciendo Tecnología Ahora Cuídense Vitamina No se descuiden Hagan ejercicio Comen frutas y verduras O algo así Parece Anuncio Pero es una realidad Pero es una realidad Que hay que cuidarse Hay que ayudarle al país O sea No todo es malo En el país Bueno Nosotros ya nos pusimos a dieta Porque ya estábamos Pasaditos de tamales Si No Ay no me lo acuerdas Mi guajolota ¿Dónde está? No Pero hay que ayudarle También al país ¿No? Claro También siendo Mejores seres Y todo se va Haciendo Es una cadenita ¿No? Pues tú has sido Tener oportunidad De visitar A la Unión Americana Y Hay tráfico Igual que aquí Y todo eso Pero sabes exactamente Lo que dura el tráfico Aquí no sabes Porque De repente se te metió este De repente se metió el de acá Y si corres con suerte Pues ves la fila Que hay 100 carros Allá Es otra cultura Es otra cultura Es hay que aprender lo bueno De los sonidos Igual Aprendan lo bueno No les metan el pie Derecha a la flecha Como dicen los chavos Derecho Y ahí en el escenario A la hora que te toque Tocas y te toque Un minuto Dos Dos rolas Ahí es donde se demuestra Demuéstralo Ahí demuéstralo Y eso de que Haces puras idioteses Tres años Y en un solo evento Ya quieres quitarte Todo lo mal que hiciste O sea yo ocupo Otras palabras ¿No? Pero les digo Ay Este canijo hizo Ha hecho puras tonterías Lleva tres años Haciendo tonterías Y hoy que toca conmigo Quiere quitársela ¿No? Sí, sí Quiere ser el mejor Quiere ser No, así no se vale Toñito pues yo No me queda más que agradecerte No, al contrario La verdad que Híjole Me voy muy contento Este Que nos hayas recibido Y esta plática que Me imagino que ya llevamos Como tres horas Pero la verdad es que No sé Ah, no, sí Ya viene mi comedia No, y es que En serio Para mí son como 15 minutos Eso es lo que le gusta a la gente Y lo que falta Conocer la historia ¿No? Y tenemos una segunda cita Porque quiero Este Igual Conocer esas joyitas Este Hacer un programa ¿La cajita mágica? Sí ¿Qué es conocer la cajita mágica? No, hombre Es que estuve escuchando Hace rato unos temas La verdad que de maravillado En la cajita mágica Yo diría En la cajita mágica De verdad Toñito Gracias No, gracias a ti Mucho Este Pues te deseo Todo el éxito del mundo Muchas gracias A favor de Dios Y el apoyo de la gente En este caso también El apoyo de ustedes Como medios Yo Tenga la seguridad Que vamos a llegar A donde ustedes nos digan Hay talento Hay talento Hay ganas Y yo creo que Que Dios los bendiga Que espero que me sigan apoyando Y aquí le vamos a echar Todas las ganas del mundo No nos vamos a ahorrar nada Porque siempre he dicho Que ustedes van a A ver que demos El 100% Y no podemos Dar el 99 El 98 El 97 Y una cosa que también Aquí en Guina No podemos sacar 9 Ni 8 y medio Ni 6.5 Aquí tenemos que sacar 10 Porque es la exigencia tuya Y vamos a hacer todo lo posible Por siempre Sacar 10 Como diría Toñito Al máximo nivel Al máximo nivel No